Ese gané el Precosquín, el certamen Precosquín, pero mucho tiempo atrás, en el 2005, estuve por Jesús María, siendo parte del festival. La verdad es que todo un camino recorrido con la música, ¿no? La verdad que sí, porque aparte han llevado el folclore por todos lados, me imagino. O sea, es algo que lo tienen tan natural ustedes, ¿no es cierto? Sí. Digamos, ¿siempre tocaron juntos? No, no, no siempre. A ver, hoy cuéntenos un poquito más. Bueno, más o menos desde el 2006, 2007, empezamos a transitar la música juntos. En realidad, bueno, nos conocimos a través de la música. Es anecdótico, pero no sé si ya da tanto el tiempo para contarlo. Pero bueno, la verdad es que nos cruzamos en esto de la música. Y yo me vine a vivir desde El Arañado, acá a San Francisco. ¿Vos sos de El Arañado? Exactamente. Y bueno, fue un ser, todo junto, o sea, ser padres, porque vino Jere, decidir vivir en pareja y empezar a conocernos en la música. Y después proyectar juntos también un montón de cosas, descubrirnos en principio. Y bueno, después pensar en la encrucijada, que es la formación con la que tuvimos la posibilidad de estar en un montón de lugares. Y a su vez, transitar también todo lo que significaban los certámenes pre-Cosquín, insistir, o sea, como solista. Bueno, haber ganado el certamen y después empezar a proyectar los materiales discográficos, ¿no? Que hoy por hoy tenemos Memoria del Canto, que fue el primer material discográfico, y Batalla del Silencio, el segundo. Previo hubo uno en Villa María que surgió de, un material que surgió de haber ganado un certamen en Villa María, cuyo premio era grabar un disco, 12 temas en vivo, pero bueno. Muy anecdótico esa oportunidad, porque fuimos contratados a una peña, ahí a la orilla del festival se hacían peñas grandes. Bueno, fuimos contratados a una peña, y cuando terminamos de tocar, nos bajamos con ganas de seguir tocando. Entonces dijimos, che, vamos a recorrer las peñas en una de esas, nos hacen un espacio. Y al lado había una peña, pero previo a la peña era un concurso. Entonces dijimos, che, ¿podemos participar? Y había que anotarse, pero bueno, dale, les hacemos un lugar. Y resulta que lo terminamos ganando. ¡Guau! En el 2011. ¿2011? Y eso nos dio el paso para tocar en el anfiteatro. También, en Villa María. En Villa María. Sí. Ya me había olvidado eso. Con los miachis, con el piñón fijo. Piñón fijo, sí. Lo vimos a piñón sin estar pintado. Sí. No, no, no digan eso. ¡Guau! Esa es la anécdota. Sí, sí. Qué recorrido, ¿eh? Cuántas peñas, cuántas peñas, ¿eh? Muchas, muchas las que fuimos y también las que nosotros programamos y queremos y siempre ahí estamos pensándolas. Así que la verdad es que sí, la verdad, mucho camino transitado con la música. Y este año, por ejemplo, chicos, ¿cómo lo vivieron? Y este año lo vivimos como productores. Sí, más que... Sí, más que como artistas así. Porque, bueno, como todos sabemos, no se podía salir a tocar y, bueno... Nos dejaron un ratito, después nos volvieron a encerrar y así. Entonces empezamos a... Con la ferroviaria. ...impeclar. Claro, empezamos. Cuéntenos un poquito de ese gran proyecto. Eso es un proyecto que iniciamos así con... a través de varios colegas que querían grabar y, bueno, qué sé yo, nos preguntaban, che, queremos hacer un video grabando un tema ahí en el estudio. ¿Qué es lo que sale? Y, bueno, cuando yo pasaba el precio veía que no podían hacerlo. Entonces dije yo, si tuvieran las mismas posibilidades que ellos, tendría ganas de hacerlo y quizás en estos momentos también se me complicaría. Así que dije, bueno, empezamos a invitar los amigos y después ya se empezaron a sumar amigos de amigos y, bueno, y ahí nació un ciclo hermoso que todavía funciona. Y, bueno, eso está... es totalmente sin fines de lucro con el... Hoy por hoy han pasado más de 60 artistas en el estudio. O sea, es un estudio de grabación la ferroviaria. ¿Un estudio de grabación? Sí. ¿Más de 60 artistas? Sí. Sí, sí. Hay algunos que todavía no han sido editados, faltan todavía porque también hay unas cuestiones de cotidianeidad también que nos atraviesan, de actividades, de... de... bueno, de atavismos, digamos. Pero la realidad es esa. Nosotros nos sorprendimos por eso, porque fue mucha la gente que fue, que conocimos. Nos sorprendimos de muchas voces que están acá en nuestra ciudad y que... así como ocultas. Y, bueno, en sí fue un año de transitar esto, ¿no? De empezar a producir para algunos artistas como un salteño que se vino desde allá en dos oportunidades para grabar. Todo lo demás lo digitamos nosotros acá. Bueno, estamos ahí pergeneando un material discográfico nosotros que tiene todos temas propios. Así que eso también va a ser una gran novedad. Estuvimos maquetando todo el disco durante todo el año. Ahí hay dos o tres temas que están casi definidos. ¿Ya tiene nombre? Ah, yo quería saber. Sí, ahí anda rondando una manera de identificarlo que por ahí tiene que ver con esto de poder escribir para mí. Y que por ahí también lo uso siempre como frase cuando termino de hacer una reflexión y demás. Es nacida para ser luz. Pero bueno, vamos a ver. Nacida para ser luz. Vamos a ver qué surge. Con el fuego sagrado alimentado por el canto, agregaría yo. Bueno, realmente, qué voz, qué voz. Y bueno, y de guitarra también. No te voy a dejar afuera. Pero por ahí hay que saber más para apreciar el tema de acordes. Pero bueno, se escucha muy bien. Hace rato que ustedes ya lo saben. Porque son artistas realmente que vienen transitando este camino hace mucho. Así que una preguntita más. ¿Está Jere? ¿Hay alguien más? Ah, sí. ¿Dos niños? Jere que tiene 16. 16, 15 va a cumplir. Ah, mirá. Es porque hoy decía, ya voy a cumplir 16. Ah, pero mirá dos. 15 y More que tiene 7. Muy bien. ¿Y cantan los chicos, sus hijos? Y la More ahí anda, anda ahí dando vuelta. Está en búsqueda la More de encontrar su veta artística. Va a hacer todo. Hace telas, baila. Canta. Canta. Por ahí cada dos por tres agarra un ukulele. Se mete al estudio, compone. También compone, sí. Qué lindo. Con qué naturalidad lo deben tener ahí. Sí, y Jerry así como que lo vivió de chiquito y ahora no, como que está en otra etapa. Claro, lo que pasa es que Jerry vivió toda la etapa nuestra de... De viajeros. De viajeros, sí. Lo llevaban con ustedes. De todos lados. Hacíamos gira, qué sé yo, tocábamos las varillas, corren el molde, la pampa. Y todo el mismo... Cruzar la pampa no le gustó. Claro. Claro. Es un viaje largo. El aire, la plata y bueno, Jeremías creo que lo cansamos. Bueno, ahora no quiere ir con nosotros ni a Devoto. Bueno, pero... Y han tenido también la posibilidad de compartir escenario, ¿no es cierto? Con otros músicos. Sí, sí, la verdad que sí. O sea, a lo largo de... Sí, sí. De todos los escenarios que pisamos, sí. Y por ahí también poder encontrarnos con músicos consagrados. Son cosas que a nosotros, la verdad es que siempre nos dio impulso. O el hecho de poder generar una retroalimentación con otros músicos. O generar que vengan acá a la ciudad también. Hay mucha gente que nosotros queremos muchísimo y que ha significado mucho en esto de andar así los escenarios. Sobre todo en el certamen Precosquín también. Que uno va a esos lugares y no es solamente el certamen, sino todo lo que ocurre detrás de la escena del certamen. Que es donde te encontrás con un montón de valores, de voces, de talentos, de buena gente. Y después se terminan convirtiendo en esos hermanos del camino, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, una preguntita más y ya los voy a invitar a que se posicionen para este regalo que nos hacen a nosotros, a la audiencia, a todos. Así que, ¿alguien que musicalmente admiren? No se tienen que copiar, ¿eh? ¿Quizás alguno tenga alguna predilección? Sí, hay muchos. A mí me gusta saber eso. Como el ideal, no. O sea, hay una mezcla de muchos colegas así, pero de gente que a nosotros nos ha enseñado mucho. Como el Beto Sará, por ejemplo. Beto Sará, que es un ex integrante de los Andariegos. Pero, bueno, pero hay muchísimos, muchísimos así músicos que nosotros hemos sido bendecidos, por así decirlo. Pero no hay uno en especial, o sea... Es como que de todos tomamos algo. Por ahí los más cercanos, yo creo que los compartimos muchísimo porque como que fuimos mamando juntos, digamos, todo esto. Sí, sí. El culi mismo también, el culi taborda que acá de nuestra ciudad hay. Gran músico también, sí. O sea, pasa por una cuestión de alma también, de esencia, de lo que uno se alimenta. No solamente el que podés considerar así como un consagrado, sino también de los que están así cerquita tuyo. Néstor Basurto, no sé. Una abuela, una abuela. María Graña para mí es una grosa. Gente que admiro, así, cantoras. Muchísimas. Pero un referente así de al, como que es difícil. Es difícil, ¿no? Sí, siempre es difícil, pero están ahí, están ahí, seguramente. Sí, sí, son muchísimos. Siempre uno va aprendiendo de todo, ¿no? Exactamente. En este camino de la música se aprende todos los días y, bueno, como que no hay un límite, ¿no? No hay un techo. Qué lindo. Bueno, nos van a llevar ahora al cielo con la música, me parece. Los voy a invitar, si se quieren ir ubicando, chicos, van llegando mensajitos al 436831, al 15669011. Yo les había dicho, acá, acá, a esta cámara, ahora, querida gente, que era un programa muy especial y ahora más, porque realmente está todo dispuesto. A ver, a la Lili, nos falta saludos, un beso grande. Están escuchando todos, para que llegó para otro acá. Le voy a mandar un beso grande a Berni, a Trini, a Olga. Le voy a mandar otro beso a Javier. Bueno, después vamos a seguir. Ahora, yo quisiera poner esto bajito, así no interrumpe. ¿Cómo hago? ¿Acá? ¿Esto? Porque, no, 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 acá, por los mensajitos. Bueno, ahí está. Ahí está, total, agarramos acá por el celu. Bueno, dicen, a ver acá, dicen que cada uno tiene su voz, que nadie suena como otro. Que cada persona tiene su propia voz. Así que es un agrado, es un gusto poder invitarlos a todos ustedes a escucharla, a María Elena Ferreira, acompañada por Leonardo Luque, en este programa especial de Fin de Año. Vámonos. Por el monte de Santiago, me dio a los algarrovales, yo encontré esta chacarera, pa'l tiempo de los carnavales. Eso es. Le llaman la algarrovera, vaya a saber las razones, yo digo que es por la loja que alegra los corazones. Se acostumbra ya en mi pago, en medio los carnavales, vidalear hasta que aclare, pucha que lindos cantares. En las fiestas santiagueñas, se baila esta chacarera, con fuelle, guitarra y bombo, le llama la algarrovera. Ahí va la algarrovera, ahí va la otra. Bailando esta chacarera, comenta una viejita, me estoy machando con madre, con esta loja fresquita. Otro viejo en un pianita, bailando mal barajado, renegaba de pasito, que fiero quizá pateado. Eso es. Algarroba, blanca y negra, llena de miel y dulzura, aloja en el reza, baile bueno pa' la compostura. En las fiestas santiagueñas, se baila esta chacarera, con fuelle, guitarra y bombo, le llama la algarrovera. Emociona, emociona chicos. Ay, qué lindo. Chacarera, pucha, qué lindo cantar. Bueno, vamos a seguir. Yo sé que, bueno, tendrán que comer ya en algún momento. ¿Quién está haciendo el asado, Leo? Mi hermano, Jeremías. Le mandamos un saludo, que aguante nomás, porque acá queremos seguir chacarereando. Está bien, está bien, porque yo lo estoy disfrutando. Qué lindo, qué lindo. Se volvió una peña la radio de estación 102.5 en este programa en especial, en esta noche especial. Vamos a continuar. ¿Están listos? A ver qué nos regalan. Con la pollera yuta, las trenzas largas te vi pasar. Con el alma en un hilo, mi negra linda te vi bailar. Con el alma en un hilo, mi negra linda te vi bailar. ¿Cómo olvidarte, cerrillos, si por tu culpa tengo mujer? Morena, cerrillona, con alma y vida te cantaré. Todos los carnavales para cerrillos te llevaré. Luego siguieron zambas, bailamos juntos sin descansar. Entre medio de los cuates y serpantinas del carnaval. Entre medio de los cuates y serpantinas del carnaval. Miércoles de ceniza enharinados nos vio pasar. Y en Anca de Misaino, luego pa'l rancho fuimos a dar. Y en Anca de Misaino, luego pa'l rancho fuimos a dar. ¿Cómo olvidarte, cerrillos, si por tu culpa tengo mujer? Morena, cerrillona, con alma y vida te cantaré. Todos los carnavales para cerrillos te llevaré. Qué lindo, qué lindo que se puso. Ay, qué lindo. Bueno, a todos, muchas gracias a los que están escribiendo, a los que nos están viendo en vivo también, a través de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo en el estudio de Radio Estación, Hugo Reinaldo Barrios. Es muy emotivo. Estas fechas siempre son especiales, pero con la música, con esa polenta, esa potencia, por Dios. No se equivoca, ¿no? No se equivoca. Y nosotros tampoco. Bueno, en este momento pido, hay un tema más. Sí, sí, hay un tema más. Hay un tema más, bueno. Se lo dedicamos a todos, a todos los que están ahí escuchándonos, a todos los que están disfrutando de este momento, porque no deja de ser una celebración. ¿Tenemos uno o dos? ¿Uno más o dos? A ver, ¿tenemos tiempo? Dale, dale. ¿Puede ser? Bueno, ¿qué se viene ahora, Marielena? Hacemos una chacarerita más, así. Eso. Si están flojos ahí, todavía no se animaron, queda una más. Ah, del trito, entonces. Y, no sé, pues, vemos. A ver, a ver, ahí me gusta. Hace tiempo he ido buscando por ahí una chacarera. Allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera. Campos de la rodita, monte adentro de Tulumba, yo le he de encontrar. Linda su bota de percalda y la doña domingo a la chacarera. Abajito de un tala la vi, por ser montarosa, y unos tizones de leña mansa, la aromaban, la aromaban con su olor. Un hogajo de tala que supo cortar mi amigo Dumbi. Y va a salgar el invierno pasado para su corral. Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas. De entre los montes subió la luna, balúmbrala. Como nube en el aire quedó el polvaderal. Ojito y tala flecos de luna la chacarera. Con su bata de puro percal, la doña dominga. Todas las flores que hay en el monte se le envidian, se le envidian. Porque no hay un color más hermoso que el de su percal. Y no saque sepa regalar el don aire que tiene su buen zarandear. Y las niñas quisieran bailar, como lo hace ella. Las trenzas al viento y una manito en la cadera. Mi cadera es un baile, parecido al del Saucil. Mime también, esa es mi abuela, saben decirlo. Chongo del monte, cuántito la ven. Si a los setenta la baila así, lo que ha sido en antes. Una consuela lujosa de agildad que no va. Como nunca en el aire quedó el polvaderal. Ojito y tala flecos de luna la chacarera. ¡Qué lindo, chicos! Bueno, bueno, bueno. Ahora sí, ahora sí. Yo sé que tenemos un tiempo reducido, pero desde ya agradecerles, preguntarles qué desean para este 2022 que se viene. ¿Es el mensaje que ustedes quieran darle a la audiencia en este momento? Más que nada, no sé, armonía, coherencia. Una vida coherente con lo que se piensa, con lo que se siente, con lo que se hace. Sobre todo eso para que haya más seres humanos felices en esta vida. Sobre todo eso, ¿no? El poder encontrarnos, descubrirnos y actuar en consecuencia de eso. Creo que es lo que uno, en este trance de la vida, busca siempre, ¿no? El encontrarse para poder ser un poquito más feliz cada día, digo yo. ¡Qué lindo, qué lindo! Ser compañero, si quiere decir algo. ¿Leo? No, no, creo que es eso. Que haya más respeto, que esto que nos está sucediendo fue muy movilizador y, bueno, que seamos responsables, nada más. Que seamos responsables y que tomemos dimensión sobre esto que todos estamos viviendo, ¿no? Bueno, y gracias por estar acá. No, a ustedes por invitarnos. Son por regalarnos lo que nos hace bien y lo que hacen también ustedes. Bueno, es el último tema. ¿Querés presentarlo? ¿Quieren presentarlo? Sí, no sé si me querés acompañar. Acá, este está el momento de pareja. Si queremos, caemos a eso, hacemos más. Salgara lo que salgara, dijera mi compadre Emiliano Ars. Porque este ni mirado está, así que... Ay, es que, perdón, le voy a decir a la gente que me excedí, pero bueno, es la emoción del momento, paisanos. Siento pena, pena porque te quise de veras. Rabia porque te vi lo que nunca imaginaste un día tener todo el mundo a tus pies. Siento lastimar porque yo sé que aún tú me extrañas. Lo noto en tu voz las veces que llamas. Porque yo sé que sufres con él, aunque finjas ser fiel. Mira, si yo te conozco bien, que me atrevería a jurar que no duras junto a él. Y un fin de semana más, sin que extrañes en tu piel, todas mis caricias. Yo, que te conozco bien, que me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Yo, que te conozco a ti, me atrevería a decir que estás arrepentida. Yo, que te conozco bien, que te conozco bien, que me atrevería a decir que estás arrepentida. Mira, si yo sé tanto de ti, que me atrevería a decir que en las noches al dormir me imaginas junto a ti, devorando como el mar toda tu malicia. Yo, que te conozco bien, que te conozco bien, que me atrevería a jurar que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Yo, que te conozco a ti, me atrevería a decir que estás arrepentida. Papararirara, 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 papararirara. Volverá, volverás, otra vez, yo lo sé. Dime que volverás, te conozco bien. Feliz año. Un aplauso, muchos aplausos Gracias chicos Me atrevo a decir Me atrevería a decir que lo están disfrutando mucho Nos llegan mensajitos Saludos a todos los que nos escribieron Los que están escuchándolos Mauri, Pame, Silvia Toda la familia de Mauri, a Emma A la gente que está ahí También acompañándonos Gracias por lo que hicieron La encrucijada fue aquí En Radio Estaciones En el programa especial De Año Nuevo que ya se viene Y bueno, gracias María Elena Gracias Leonardo Luque Y bueno, gracias a todos los que Están compartiendo este momento Con nosotros A ustedes gracias por el espacio y por pensarnos Gracias, gracias por lo que hacen Ahora sí, gente querida Seguimos, tenemos más música Pero pasó, así el show en vivo Se pudo respirar El aire de Peña aquí Y en la ciento...